Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Peligran los exámenes universitarios de julio. La Conado Histórica Gremio Nacional que reúne a la docencia universitaria resolvió extender el paro que lleva adelante por tiempo indeterminado en algunas universidades y ya amenaza con afectar los exámenes de julio si no hay respuestas a sus reclamos salariales. No obstante, desde la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Litoral informaron que la huelga de los profesores de la UNL arranca desde hoy y hasta el viernes inclusive. Ese día habrá un plenario de secretarios generales de Conado Histórica en Tucumán donde se resolverán los pasos a seguir. Se está evaluando no tomar los exámenes posteriores al receso de julio. En ADUL vamos a evaluar el conflicto en una asamblea el jueves y estamos haciendo un relevamiento vía mail a los profesores para saber su posición sobre esta medida que surgió del Congreso Extraordinario de ayer, dijo Mariana Carminati, secretaria general de ADUL. El Congreso de los Profesores de Conado Histórico, que delibera en una etapa frente al Ministerio de Educación de la Nación, decidió en la tarde de ayer rechazar la propuesta salarial de 28,7% en dos cuotas, 16,5% que se adelantó de julio a junio y un 10% en septiembre. Ofrecida la semana pasada y aprobó un paro por tiempo indeterminado en las universidades nacionales. En tanto, la negociación salarial sigue empantanada. El Ministro de Educación Alberto Silioni, junto al Secretario de Políticas Universitarias Aldo Caballero y el Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional Darío Mayorá, que reúne a los rectores del país, decidieron pasar un cuarto intermedio con el objetivo de presentar una propuesta superadora. La última propuesta fue rechazada por FEDUM, CONADU, CONADU Histórica, FACDUT, CETERA y UDA, que son los gremios que integran la paritaria. En lo salarial, la propuesta no recupera para nada la pérdida de poder adquisitivo del salario. Además, el convenio colectivo de trabajo está trabado y corre el riesgo de convertirse solo en una declaración de intenciones, advirtió Caminati. El paro afecta no solo a las facultades, sino también a las escuelas preuniversitarias, secundarias de la UNL, el Industrial y la Escuela Granja de Esperanza, que están de paro desde la semana pasada. No obstante, desde la UNL aclararon que se dictan algunas clases y que, particularmente en la secundaria, la actividad hoy es normal y mañana asistirán al acto del Día de la Bandera. En tanto, los docentes de la primaria de la UNL y el Jardín de Infantes La Ronda mantuvieron la medida de esfuerzo la semana pasada, pero están dando clases desde ayer. En los claustros universitarios, Caminati dijo que si bien esta semana ya cerró el cuatrimestre y los estudiantes no tienen clase, la adhesión al paro la semana pasada fue importante y con un crecimiento notable. En Derecho, donde históricamente el acatamiento fue bajo, ahora se llegó al 70 u 80% ejemplifico. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.